La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios Que como todos ustedes saben, esta semanita no nos está acompañando presencialmente Pero sí nos ha dejado algunas entrevistas grabadas para que ustedes la compartan y la analicen Pero antes de empezar con las entrevistas, nuestro saludo como siempre a toda la red Sodomco Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali Radio Quillabamba en la convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Y nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de la voz de Ayacucho Y nuestros amigos que nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco FM Antes de pasar con la entrevista de Rosa María, les quiero hacer recordar Porque vamos a tener una pequeña entrevista que ha realizado nuestro colega César González Hace 15 días, el programa Cuarto Poder denunció hechos curiosos, por decirlo de alguna manera En cuanto al congresista Modesto Figueroa, representante de Madre de Dios En la región de Madre de Dios, al congresista Modesto Figueroa se le conoce como un empresario Provinero y dueño del grifo San Luis de Tambopata Tambopata, para conocimiento de nuestros amables oyentes, es una zona donde impera la minería ilegal El año, a fines del año 2012, inteligencia de la policía capturó a dos sujetos Que pretendían sacar lingotes de oro y muchísimo dinero en maletas por el aeropuerto A los dos días de la incautación, el fiscal José Guillermo Araujo Quiña De la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tambopata Decidió no investigar la procedencia del millón de soles en efectivo Además, ordenó soltar a los detenidos y devolverlo incautado O sea, los lingotes de oro, a la gerenta de la empresa Gold Company Bien, se sospechaba que en Puerto Maldonado podría haber fiscales que benefician a los investigados Pero lo hecho por el señor exfiscal Araujo ya fue más allá de la sospecha Tanto así que determinó que el fiscal, que el Consejo Nacional de la Magistratura Le abriera una investigación y el señor Araujo fue destituido por cuatro razones Primero, por no formalizar investigación contra los detenidos por lavado de activos vinculados a la minería ilegal Segundo, incumplió sus funciones de fiscal Tercero, nunca retuvo el millón de soles Y cuarto, no depositó en el Banco de la Nación como correspondía El día 15 de febrero del año 2013, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Anunció la destitución del fiscal Araujo A este señor, destituido por el fiscal de la Nación Lo contrata el congresista Modesto Figueroa como asesor de segundo nivel Con un sueldo de 7.789 soles Hay que añadir que el fiscal Araujo había archivado tres investigaciones Donde aparecía el empresario Modesto Figueroa Que ahora es congresista por fuerza popular y contrata al señor Esta denuncia salió en cuarto poder Esto generó pues muchas interrogantes que muchos colegas periodistas Trataron de encontrar respuesta Preguntándole directamente al congresista Modesto Figueroa No lo lograron porque el señor no quiere dar entrevistas Creo que nuestro colega César González lo agarró en su cuarto de hora Y le dio la entrevista Vamos a escuchar la entrevista Una parte de esta entrevista Donde el congresista Modesto Figueroa Quiere darle lecciones de periodismo A nuestro colega César González Indicándole qué es lo que tiene que preguntar Y qué es lo que no tiene que preguntar Escuchemos, adelante César Estamos con el congresista Modesto Figueroa Congresista por Madre de Dios Desde Radio Madre de Dios, la radio de tu vida Vamos a tener una pequeña entrevista con él Sobre los acontecimientos que están de actualidad Tanto en la región como también para el propio congresista Buenos días, don Modesto Buenos días, amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, tenemos varias preguntas Sabemos que no tiene mucho tiempo Pero queremos saber si nos puede responder Por lo menos a ellas En primer lugar, agradecerle la entrevista Que va a tener lugar ahora Queríamos preguntarle expresamente Por los datos que han ido saliendo En los distintos medios de comunicación Sobre su relación con el exfiscal Y también asesor, en este caso suyo En este caso que ha salido en un programa periodístico Cuarto Poder ¿Tiene algo que decir al respecto? Bueno, me parece que hay un tipo de desinformación Solamente para desprestigiar a mi partido Para desprestigiarme a mí Hay cosas que sacan lamentablemente la prensa alimeña Lastimando a los congresistas del interior del país Tratando de hacer quedar mal cuando las cosas son distintas Y me da pena, mucha pena, mucha pena nos da ¿Cuál es su relación con el asesor? Yo no tengo ninguna relación El señor trabaja, se le ha contratado El señor no tiene lo que manifestó este cuarto poder Dijo que estaba sancionado A nosotros nos ha traído un documento que no está impedido Así que no tiene ningún problema ¿Está trabajando para usted? ¿Está como asesor para usted? ¿Para congresista por madre de Dios? Así es, trabaja en la oficina del congreso ¿Cuáles son sus funciones en este caso como asesor? Es asesora, pues como cualquier asesor ¿Cuántos asesores tiene usted en estos momentos? Bueno, yo tengo dos Asesor uno y asesor dos Y los demás son técnicos que trabajan Representación del pueblo Y en todo caso, mire El problema del señor asesor Tendrían que preguntarle a él a fondo Porque nosotros, en realidad Nosotros pues tomamos personal Pero lo que da que pensar es que Los señores de cuarto poder No entiendo a la población salen O sea, ¿cuál es la razón? No entiendo ¿De qué están dolidos? ¿Por qué estarían dolidos los señores? No sé ¿No le resulta extraño Que se haya puesto un asesor Que ha estado ya, bueno, pues controversial Ha sido controvertido Porque al parecer Por lo que indican todos los documentos Sí que tuvo algún tipo de sanción Por la propia Ministerio Público Mire, me parece que están dando No hay que difundir cosas que no son Porque seguramente el señor Como cualquier ciudadano Tiene que actuar, ¿no? Porque no se puede estar, digamos Poniendo en una situación caótica Porque simplemente tienen La legada al pueblo O sea, lo que a mí me da pesadez Es que mienten No se debe mentir Se debe hablar con la verdad, ¿no? ¿Usted cree que se ha mentido Sobre la persona Sobre su asesor? Por eso le digo Claro Desde el momento que difundes Y cuando tú dices, ¿no? Que el señor está sancionado Y sin embargo Tenemos un documento Que nos presenta Cuando le pedimos al señor En ningún momento está sancionado ¿No? Ya Por otra parte Le quería consultar Señor Modesto Figueroa Ha habido un problema En una de sus empresas La semana pasada El miércoles pasado Que se intervino Uno de sus grifos ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno Y yo no sé De ese aspecto Usted sabe que yo Desde el momento Que yo asumo El trabajo del Congreso Yo mis empresas Los administran Mi hijo Entonces Yo no sé De qué me hablo Yo no tengo Nada que ver En ese asunto Pero Me dijeron que Han encontrado Vendiendo combustibles Solamente han vendido 10 galones Están autorizados A vender 10 galones No creo que la La situación Se dice Me parece que Ha ido Un vehículo Ha ido un vehículo Cargado de galoneras Y han tratado De involucrar El grifo O sea Para que se dé cuenta ¿De qué están dolidos? ¿Cuál es el problema De estar buscando cosas Sin razón? Un grifo Tiene que venderse Como si es normal No está prohibido ¿No? Ya Sí, tiene que cumplir Con algún requisito Por ejemplo Vender 10 galones Está normal Vender 10 galones No está impedido Usted viene Con su galonera Y usted me pide 10 galones Yo tengo que vender Se habla En la denuncia policial Se habla de 500 galones Bueno Seguramente Debe estar En todo caso Tendría que preguntar Eso Como le digo El gerente de la empresa También tiene administrador Tiene personal Entonces La empresa Usted no trabaja Digamos Julio Figueroa Que es el gerente actual En todo caso Tendría que preguntar A ellos Usted De todas maneras Es una empresa Individual De responsabilidad limitada Con lo cual Usted tiene Todas las acciones No 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 vayamos A cosas Digamos Medias Raras Porque estamos Haciendo ver Como que Nosotros somos Los que Abastecemos Usted sabe que En la dinería En el sector Minero Hay cantidad De grifos Más de 126 Grifos Que entonces Tendrían que Ustedes Preguntar mejor Porque me parece Que la información Que llevan Está muy grave No, no Estoy hablando Precisamente Del grifo Que se ha intervenido Del cual Usted es Propietario Como le digo Yo no sé Cuál será El grifo Que se ha intervenido No sé No sé No sé El tanto Sí Es un grifo De su empresa Porque usted Yo trabajo Yo trabajo Hermano En el Congreso No trabajo En el grifo Pero Ya le dije Que el administrador Es el gerente Es mi hijo Tendrían que preguntar En todo caso Pero el propietario Es usted Le pregunto Por eso O sea Yo no entiendo Cuál es la razón De que ustedes Noticias mentiras No, no Le pregunto Si el propietario De ese grifo Es usted Nada más Solamente No, no, no ¿No es usted El propietario? No, no, no Entiende una cosa Cuando yo asumo Cuando yo asumo El Congreso Mis empresas Ya Automáticamente Dejo la gerencia A mi hijo No lo va a dejar Al vecino La gerencia Sí Pero digo La propiedad De la titularidad De la empresa Es suya O es de su hijo Amigo Se me va la hora En todo caso Si tienes algo más Que decir Porque estamos No, solamente Quería preguntarle eso ¿Es usted El titular De la empresa Que ha sido Intervinado? Ya le dije Ya le dije La gerencia Lo tiene mi hijo La gerencia Sí, la titularidad Es suya O es de su hijo Por eso O sea No busquemos La incriminación No sé cuál es El dolor de ustedes Para estar buscando Incliminar Por esto En cosas que no van al caso Está en investigación Seguramente Y en todo caso Tendrían que ver La justicia Como Muchas gracias Una cosa más Modesto Respecto a la castaña ¿Qué se ha hablado? Sabemos que Ustedes han tenido Una cita Con diversos Sectores ¿Qué se ha podido Hablar con ellos? Me gustaría Me gustaría Y saludo Que toques ese caso Eso es lo que Ustedes deben De difundir Esas preocupaciones Del pueblo Común y corriente Que está dando pena A los señores castañeros Porque han invadido Con la castaña De otro país Tanto por Por la legalidad Y por la ilegalidad Que está entrando Eso sería un tema Tan importante Que ustedes deben Enfocar Y yo saludaría Que así se preocupe En la población Que tanto daño Digamos Están sufriendo Estos hermanos Castañeros ¿Cuáles han sido Las reuniones Que han tenido Que han mantenido Con estos hermanos Castañeros Y cuáles son Los acuerdos Miren Ya hemos tenido La reunión Ese día Con la intendente De las aluanas Sunat Policía Todos Para que vean Cómo Se tiene que controlar Porque hay un Hay un Hay una entrada Digamos Sin control Alguno Por este Por Chiringayos Por la Santa María Creo que es ¿No? Se son Ingresas Informaron Que está ingresando No solo Digamos Castaña Madera también ¿No? Y están blanqueando Bien Y continúa La entrevista Sobre la castaña Y otros temas Unos 5 o 10 minutos más Pero claro Porque eso es lo que quería Que le pregunten El señor Cuando le preguntan Cosas incómodas Al señor Eso no quiere ¿No? Y luego también Vuelve a repetir Las lecciones de periodismo ¿Qué es lo que tiene Que preguntar uno? ¿Y qué es lo que no Tiene que preguntar uno? Ese es el congresista Modesto Figueroa De Fuerza Popular Y uno también De los que estuvo Implicados En los Keiko videos Fue el otro El otro camarógrafo Creo Así es que Bien Gracias a César González Que logró Esta entrevista Exclusiva Desde Radio Madre de Dios De la Y pudo Conversar con El congresista Modesto Figueroa Porque aquí En Lima No quiso dar Ninguna entrevista Ocho Ocho Y quince De la mañana Vamos a una pausa Y después de la pausa Viene Rosa María Palacios Con una entrevista Muy importante A Jaime Antezana Jaime Antezana Es experto En temas De Narcotráfico Y él Nos va a decir Cuántos Congresistas Según su investigación Estarían implicados En temas De Narcotráfico Hacemos la pausa Y retornamos Con Rosa María Palacios En A Pensar Más Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos Con A Pensar Más Con Rosa María Palacios A través de la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas En El Cusco Radio Sepago En Uncayali Radio Quillabame En La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Vamos a continuar Con Rosa María En una interesantísima Entrevista Imperdible Que usted la tiene Que escuchar Porque Jaime Antezana Hace denuncias Bastante Bastante Claras Adelante Rosa María Está ya con nosotros Jaime Antezana Nosotros hemos conversado Con él varias veces Sobre el tema De narcotráfico Y política Y Jaime A veces nos traía Datos duros Nos decía Hay No sé Un número tal De congresistas Que son Patrones de firma Se le han financiado No, 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 no Patrones de firma No te puedo dar los nombres Porque me meten preso Que es lo que Ya habían tratado de hacer En el Congreso anterior Este fin de semana Se descubre Que el señor Vergara Edwin Vergara Es socio De un narcotraficante colombiano Que lo agarraron Con las manos En la coca Es decir Con las manos En la coca Y que además Apoderado de su empresa Era El hermano De un importante Miembro De un cartel Colombiano Y que además La excusa El señor Vergara Es que Él desde Que entró al Congreso Vendió sus acciones Y que Que no sabe A qué se dedica Su amigo El de la pintura Blanca Blanca Hacemos la pintura No sé Y que él no exporta La pintura No, más bien le importa Una serie de consideraciones Bastante extrañas La verdad Muchas gracias Jaime Por estar con nosotros Gracias Rosa María ¿Qué antecedentes Tenemos del señor Vergara? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen De su familia? ¿Su fortuna? A ver Este Edwin Vergara O Edu Vergara Como lo llaman Sus familiares Y conocidos Desde hace Muchos años En realidad 2003 2004 Empezó a dar signos Exteriores De riqueza En Abancay ¿Es de Abancay? Sí Él es de Abancay Pero es un hombre joven ¿Cómo? ¿Hace 14 años? No, no, no Pero es que no es él Este es una Por llamarlo Este es una plataforma familiar ¿No? Ajá Ahí está Su hermano John ¿No? Vergara Y está en Lima Con papelera Perú Esa es la llamada Empresa de papel De papel Reciclado Reciclado Y su hermano Fabio Está en Abancay ¿No? Él empieza A mostrar signos Exteriores de riqueza Este Con Una constructora Cuarzo azul Se compra Primero El ambiente este Donde está El body gym El body gym El gimnasio En Abancay En Abancay Y dos canchas sintéticas Pero ellos se compran Este terreno antes Ya Con esta constructora Ellos van a edificar En la ciudad de Abancay Voy a decirlo Conservador Porque hay muchas cifras Más de 10 edificios Y condominios ¿Más? Sí Con esta constructora Cuarzo azul Cuarzo azul Y estos hermanos En el 2004 ¿Cuántos años Tenía el señor Edu? No Él estaba todavía Pues en la universidad O sea Era un jovencito Joven promesa Ya Sí Tiene 39 años Por eso Hace 10 tenía 29 O sea Hace 14 tenía 25 años O sea Y ya tenían plata Para comprar terreno Para poner gimnasio Para construir El gimnasio Tiene 10 años de construido Las canchas sintéticas 3 Eso es lo que Según las fuentes que manejo Ajá ¿No? Pero Lo que sí empieza A funcionar Es la constructora La constructora Muy bien 10 edificios Implica comprar terrenos Implica construirlos Y venderlos Y venderlos Pero de verdad De repente Pues eran muy exitosos Los hermanitos Entonces Pucha que Sus edificios eran lindos Y los vendían a buen precio Entonces ¿Qué tiene el señor Jaime Entezana Contra que el peruano Que emprende Logre Con sacrificio ¿Cómo se ríe acá atrás? No tanta ventaja O sea De repente Vieron un nicho Allí en el mercado No Es que El cambio fue abrupto ¿No? Fue súbito Súbitamente Claro Súbitamente Construyeron De pocos años 10 edificios De pronto Conservadoramente Sí Eso es conservadoramente Después van a comprar También propiedades ¿No? Ya Vamos a pasar Algunas de las propiedades Que yo he demostrado Que es el canchón Que le compran a la familia Trelle Es una familia antigua Muy antigua De Abancay Claro De hacendados ¿No? Fueron hacendados En su momento Y le compran el canchón Y le compran este canchón A 700 mil dólares ¿Y qué es el canchón? Un terreno Un terreno Ya Pero que es como una cancha ¿Y eso qué han hecho? ¿Con ese terreno? No, todavía no Eso lo han comprado ahora En febrero Ah, ahorita Recientemente Bueno, tienen pues Plata Estamos hablando ahí De 700 mil dólares Según el documento De lo que figura En la escritura Sí Ahora En soles estamos hablando De más o menos Unos 2 millones 200 mil dólares No es poca cosa No Pero el señor Edu Pues con su reciclaje Sheila, no te rías Este es un programa serio Naila No es Sheila Naila Con su reciclaje Pues ganará Un montón de plata No No, no De ninguna manera Ellos tienen Varias propiedades ¿Cuántos hermanos Son tres? Son tres Son tres hermanos Creo que hay otra mujer Pero los tres son conocidos Bueno, han aparecido recién Uno quiere ser Uno quería ser congresista Y lo logró El otro quiere ser alcalde De la Bancai Quería ser Sí Ya no ya Ya no pues Este fin de semana Decidió que ya mejor no No, ya la semana Que está pasando Es donde Yo he aparecido Con el tema Este De la constructora Están saliendo Una serie de propiedades Ahora Cuéntenos De este famoso gimnasio ¿Por qué impactó tanto En la Bancai El gimnasio? En realidad No impactó mucho Pero su construcción Su infraestructura Es pues Sofisticada Para Bancai Digamos La foto No, ni siquiera Acá mismo en Lima No he visto un canchón Con ese tipo de infraestructura No pues claro Ha visto La forma Como está cerrado Su techo Es muy especial Claro, claro Acá tenemos Cancha sintética No es Ah, es una cancha sintética Techada Así es Este es mi mochilca Ya Te acuerdas La cancha sintética De la bancai Pero este es un mochilca más grande Más grande Y con techo Claro Es que llueve Pues en la Bancai No sea malo La gente también quiere Jugar fullito bajo techo ¿No? Entonces se habían hecho Un coliseo privado Cerrado Alexo al gimnasio Sí Tiene un gimnasio Y tiene dos canchas sintéticas Dos canchas Cerradas Ah, no Le va bien en la bancai Al señor Edu No, pero No es Edu Es Fabio Es Fabio Es Fabio, claro Ahora, pero Fabio Es este Ha sido funcionario Del INEI Y ha vuelto con el gobierno De PPK O volvió con el gobierno De PPK ¿Del INEI? Sí Él trabaja en el INEI Fue jefe del INEI Y ganan dos mil doscientos Creo, no gana más ¿Para qué quieres ser jefe del INEI Si tiene Una Tenía una constructora Claro, una constructora Que se llama Cuarzo Azul Que haces no sé cuántos edificios Y tienes el body gym De Bancai Más rochoso Que cualquier en Lima Dos canchas sintéticas Techadas ¿Para qué quieres ganar dos mil soles En el INEI? No sé Es para seguramente decir Que de ahí sale la plata Pero Es imposible Es imposible Ahora, la mamá también tiene Otra propiedad Ya No La mamá Que es una técnico En enfermería Ah, bueno Técnicas en enfermería Pero gana mil doscientos Ya Ah, y ejerce Claro, sí ejerce ¿Y hay qué propiedades tiene? No sé si ahora lo ejercerá Pero ella ha sido técnico En enfermería Muy bien Este Ella tiene también Otra propiedad En su poder ¿No? Tienen En suma En varias partes En la avenida Habitamiento de Bancai Tienen En la avenida Arenas Es que las compran Para el negocio Después de los inmuebles No, ya no Ya no han hecho Ya no hacen edificios Desde el 2008 Más o menos Ya no hacen edificios Ah, ya Solo compran terrenos Compran terrenos Nada más De repente los venden Pues también Está, lo venden Por supuesto Este año han hecho Una compra De venta De una De un De un De un terreno Y lo han vendido Inmediatamente A una familia Muy conocida De Bancai Bueno, entonces han ganado Pues hay un precio ¿No? Es un negocio O sea, es un negocio De compra Venta de inmuebles Pues La pregunta es ¿De dónde sale la plata? Bueno, obviamente Hace horas que sabemos Que de dónde sale La pregunta es De dónde sale la plata Entonces todo Todo indicaría Que la papelera Perú La empresa de Yon Sería la madre De toda esta fortuna Claro Pero esa papelera Habría que ver Sus cuentas ¿No? Por eso yo estoy Solicitando Al Ministerio Público Uno Que investigue a Yon Y todo su patrimonio ¿No? Claro Acá Ya salió Porque Su empresa ha sido No sé si está dentro De las empresas Que se han allanado Pero Debe allanarse Debe ser intervenida Porque se sospecha De que en sus exportaciones Entre comillas Se podría haber camuflado Él sí exportaba Sí, claro El colombiano en las pinturas Dice que no Que ellos no exportaban Pero la papelera sí Y el papelera blanco Así Bien blanco era ¿No? Vamos a la pausa Porque para hacer papel blanco Se puede hacer bien bonito Hay varias modalidades Vámonos a la pausa Y regresamos Para hablar de este problema Que ¿Saben qué pasa? Que a mí Me parece que Está debajo De los narices De los ojos De las autoridades Y no puede ser Pues que no te des cuenta ¿No? O sea Que jalas la pita Y detrás de la pita Pues viene el elefante ¿No? Vamos a la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación 8 de la mañana Con 38 minutos Continuamos con A Pensar Más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Continuamos Acá me dice El papel es blanco En polvo Es un avance tecnológico Papel instantáneo Solo añadir agua Gracias a David Fairley Por la broma Pero hablando en serio Yo le preguntaba Jaime Entezana A ver Al margen de la familia Vergara Los grupos Que participan En el narcotráfico Participan siempre En estos lazos Consanguíneos O sea Como Panaca ¿Van juntos? Sí Son clanes familiares Son clanes familiares En el Perú Está siguiendo ¿No? Lo que fue Colombia Colombia México Italia Pero también Italia Todos se basan en familia La cosa nuestra por ejemplo Familia Familia Esta modalidad de crimen organizado Implica que tiene que haber una vinculación con Sanguínea Para mantener los vínculos de confianza Así es La confianza es la base de estas empresas De estas narcoempresas ¿No? O presuntas narcoempresas En el caso de Claro Vamos a ver qué pasa De la familia Vergara Pinto Exactamente Entonces No basta Entonces para la policía Investigar a un miembro No Por eso Yo he He que Con lo que he sacado las fotos del bodillín El canchón Claro He dado a conocer la existencia Ya tengo el documento más normal de la constructora Cuarzo Azul Que ha construido ¿No? Muchas Muchos Muchos edificios en Abancay Claro ¿No? Lo que Lo que quiero decirles es que deben investigar a la familia Y su entorno Ni siquiera solamente a los tres hermanos No Hay cuñados A la mamá Hay primos Hay sobrinos ¿No? Que están Siendo Que están fernos Claro Cuando se Por ejemplo Se investigó O se sigue investigando hasta ahora A los Sánchez Paredes Que era la primera generación Luego se van investigando las generaciones Que van saliendo debajo Algunos serán inocentes Y se podrán excluir Pobrecitos Pero otros No Porque están en el mismo negocio Heredado ¿No es cierto? Dentro de la organización del clan familiar Ahora ¿Qué Qué tan lejos O sea Y lo que yo les decía antes ¿Por qué Si esto está en nuestra cara No lo vemos? Porque lo que han pretendido Es legitimarse O sea El lado de activos Que es blanquear la plata Es legitimarse Y con Un congresista Es la protección Y culminar El proceso de legitimación Como muchos otros Clanes empresariales Lo han logrado ¿No? Por ejemplo Para mucha gente Las universidades privadas Estas que han surgido Como hongos Este Resultan legítimas Claro ¿No? Hasta personajes muy conocidos Han pasado por ahí Claro La medida que prestan Un servicio universitario ¿Qué podría objetar? Su calidad Su calidad Su no calidad Pero Pero no el origen ¿No? Claro Y la mayoría de ellos No se preguntan De dónde sale la plata De dónde salió la plata ¿No? Entonces este Se legitiman Políticamente Entonces tienen Mucho poder político ¿No? Tienen poder empresarial Y estas dos cosas juntas Pues son Una cosa muy Muy dura Claro Claro Pero digamos Este caso es mucho más Digamos Operativo Si se quiere ¿No? Han chapado a un narco Con una tonelada de coca Claro Normalmente no ocurre Ese tipo de cosas Claro Y el narco colombiano Es socio De el congresista O sea La relación es Absolutamente Directa ¿Ya? Él puede decir Que vendió sus acciones En el 2016 Sí Efectivamente No se necesita Apuntar esos registros públicos Sino una venta interna Pero que resulta Que esa empresa Tiene como apoderado Además Desde el 2015 Con el señor Vergara presente A el hermano De un narco colombiano De un nuevo cartel Que se llama El Valle del Cauca El Valle del Cauca Conocido No es tan nuevo No, no es tan nuevo Pero digamos Acá Acá siempre sonó más Pues me dedica Claro Pero El Valle del Cauca Este es un hombre Conocido O sea Con récord ¿No es cierto? El narco en Colombia Su hermano viene al Perú Es el apoderado Y socio O sea Y el socio También colombiano Viaja con el señor Vergara De manera Conjunta Cuatro o cinco veces En los años 2014 No, no viajaron Conjunta De manera conjunta Han viajado Han coincidido Por eso pues O sea De manera coincidente Entra uno Entre el otro No viajan en el mismo vuelo Vamos, ¿no? Sino Y en días diferentes Claro Pero van llegando Y hay días que coinciden Así es Lo único que tienen que hacer Es que hay días que coincidan En Colombia Varias veces ¿Hacer qué? No No tiene ninguna explicación No tengo nada contra los colombianos Por favor Pero lamentablemente Si al narco Que agarran Con las manos en la coca Con las manos en la coca Es 990 kilos Casi una tonelada Claro Para la policía nacional Una tonelada En una incautación Es muchísimo Claro Es brutal Es brutal O sea Las incautaciones que se hacen No son Son 120 Claro 200 250 Pero una tonelada De coca Casi una tonelada Es en realidad Muy grande ¿No? ¿Cuánto valdría Esa tonelada de coca En el mercado Internacional? A ver Una tonelada A mil A mil 400 Mil 400 Mil Mil 4 mil 50 dólares El kilo En el barco Acá Eso Ese es el precio Que tendría acá Ahora Si es en España ¿No? A donde se dirigía Claro Ahí estamos hablando De ya Pongámosles a 100 mil dólares El kilo 100 mil dólares Y eran mil kilos Estamos hablando De 100 millones De dólares De negocio Sí Ahora claro Y a donde escondes la plata Tienes que esconderla En alguna parte Porque si O sea Haces un negocio De 100 millones de dólares Y tú no tienes Cómo justificar Pero eso no le llega A los peruanos A los peruanos Le llega el precio Free and board Exactamente Acá FOP Claro Es que es Es comercio exterior Claro Concaína es comercio exterior Hay que incluirlo Pero digamos Que le llegue pues Del lobo un pelo Saca pues Sus 5 millones de dólares En este negocio Muertos y heridos Te pueden tener que pagar Gastos y todo Ya ¿Dónde esconde el señor Vergara Pues 5 millones de dólares? Por eso pues tiene Un imperio Inmobiliario Inmobiliario Hace estas empresas De reciclaje Por eso Si abrimos Las investigaciones A John Y a Y a Fabio Y a su mamá Vamos a encontrar No lo No el canchoncito Claro No el body gym No 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 solo No solo la constructora Vamos a encontrar Un enorme ¿No? Y poderoso patrimonio Que incluiría Mucho más Que lo que Mamani Que tiene 18 empresas Mamani es otro caso Interesante 56 Personas Testaferros Acaba de ser Mucho mayor Ahora Se supone que Mamani Por la locación Puno Está más vinculado A minería ilegal Eso es lo que dice Por lo menos Las investigaciones Hasta ahora O usted cree que También hay Narcotráfico Pero por supuesto Cree que está Más narcotráfico Es mucho más Narcotráfico Que minería ilegal No, para mí La minería ilegal Es el Digamos El terreno En el que se lava El dinero Ay, ay, ay Cuando primero Obtienes el narcotráfico Y ahí te vas Al negocio De la minería ilegal Claro, para lavar Ah, ya No es el negocio Claro Haces la segunda O sea Pasas de crimen En crimen Claro Obviamente Claro que sí Por lo menos En Puno La mayor parte De los narcotraficantes De la narcomburguesía Regional De Puno Porque ya existe Una narcomburguesía Regional Lo que yo creo Es que ellos Utilizan la minería ilegal Para lavar No es un negocio Primario No, no El primario Es el narcotráfico Ahora Como usted dice Esta gente Cantidad de recursos En determinadas zonas Del país Tienen que haber creado Ciertamente Una burguesía Y tienen que haber creado Una acumulación De patrimonio Una acumulación De capital Como el capitalismo Se empieza así Cuando efectivamente Uno va a algunas ciudades Del interior del país Y ve tremendos edificios Dice Caramba Que bien le va Este pueblo No No se sorprende No pero Justamente ese es el asunto Por ejemplo Andahuaylas Yo lo llamé El pequeño Medellín andino ¿Por qué? Porque se parecía a Medellín Claro Con las notables diferencias Porque Medellín Tenía edificios De 12 15 pisos Y solo se usaban Y solo se usaban Dos o tres En el caso De Abancay De Andahuayla Se usaba Dos o tres Pero el edificio Es de siete Ocho pisos Hay terremoto Entonces ¿Qué haces con esos pisos Que no usas? No lo usas Simplemente Es lavado Ah Están vacíos Están vacíos Claro ¿Para qué lo vamos a decir? No tienen Para qué En qué usarlo Claro Son como cuartos De hotel vacíos Así es ¿Para qué? Hay hoteles que no se usan Solo uno Dos o tres pisos Claro Los viernes y sábado Donde los chicos se liberan Ahí sí se llena Pero es solo un día ¿No? Serían económicamente Insostenibles Insostenibles Si es que no tuvieran Esto detrás Hay cadenas De negocios Que no tienen clientes Están ahí ¿No? Bien Entonces Yo le llamé El pequeño Medellín andino Por su configuración urbana Claro Lo más notable Lo que más resaltaba Resalta incluso hoy En Andahuaylas Es su configuración urbana Claro ¿No? Si yo siempre lo comparo Con Guamachuco Que es en La Libertad Así debería ser Andahuaylas ¿No? De adobes Claro Pero no pues no Ahí es todo ladrillo ¿No? Son edificios En el caso de Juliaca ¿No? Que sería el escenario En el que se movería Se mueve económicamente Este El congresista Mamani Es para mí Alcalde y Andino Porque ahí Este Hay laboratorios De refinamiento de cocaína Han caído laboratorios Han caído Posas de maceración En la misma ciudad ¿No? Se lava activos Ahí tienes también El contrabando ¿No? De la famosa culebra Toda la cadena El negocio junta Mira en esa ciudad Es muy fácil conocer Las calles De los mineros Que son mineros ilegales Las calles De los narcos ¿No? De la cocaína Y las calles De los contrabandistas Cada uno lo sube Sí, son calles Que están divididas Así Por barrios Sí, son la calle De los mineros Vas a la calle De los mineros Vas a la calle De los contrabandistas Y vas a la calle De los narcotraficantes Bueno, además Si se mueven todos Con lazos familiares Y en clanes familiares Lo lógico Que vivían más o menos juntos Sí Y que las casas Tengan más o menos Las mismas características Urbanas Así es ¿Y por qué la policía Si sabe todo esto? O sea, la pregunta Si Jaime Antezana Sabe todo esto ¿Por qué la policía No lo sabe? ¿O sí lo sabe? No, sí lo sabe Si lo sabe Lo que pasa Es que va pasando Para cobrar ¿No? Las bolsas de dinero Por cada barrio Claro, así es Las calles De los Las calles de los O sea, la unidad De inteligencia financiera Esto se le pasa La unidad de inteligencia financiera No es relevante Porque solo hace transacciones Digamos, capta Capta las transacciones sospechosas Que son las registradas En registros públicos Y esto nada pasa El sistema financiero también Claro Pero nada más Nada más O sea, no pasa A la investigación de oficios No pasa No, no Y no pasa a la informalidad No, no pasa tampoco Entonces, como no pasa a la informalidad No puede saber Lo que se está moviendo ¿Cuándo es útil La unidad de inteligencia financiera? Cuando se le pide información Sobre casos Una persona Por ejemplo Quieren pedir ahora De Edu Vergara Claro Ellos no le van a encontrar nada Nada Porque él no es el hombre De los negocios Claro Son sus hermanos Él aparece en una empresa Porque evidentemente Porque evidentemente Tiene que justificar Claro Sus gustos De clase media alta Claro Entonces, evidentemente Tiene necesidad de dinero Pero es uno de los hermanos El que está manejando los negocios No, además son gente Que ha puesto dinero En la campaña De Keiko Fujimori Así es Y además Lo han puesto A través de la OPEA Casi 100 mil dólares Entre los dos hermanos Este Puestos por ellos Entonces tú dices Sí, bueno De repente Para colaborar Con el partido Bueno Lo que se maneja En este tipo de cosas Es que La familia Habría comprado El curul Porque este Edu Vergara Era el hermano Que menos se metía En política Ya No se metía en política Ni le interesaba Estaba interesada En la chica Estaba en cacería Claro Es joven Entonces, claro Entonces, este La política Ha sorprendido A su promoción Ya Yo he conversado Con gente de su promoción Del colegio Ya Porque él estudió en Colombia Por si acaso Es importante Tenerlo en cuenta Él estudió En la universidad En Colombia Qué interesante La familia Lo mandó a estudiar allá Así es Ya, ya Para hacer Digerible Los viajes Siempre hay que hacer Lazos familiares Internacionales Claro, claro Bien, entonces Este Él De pronto aparece Siendo candidato El que menos Menos pericia Política tenía Claro Pero el que tenía La mejor apariencia Claro Él no parece De Abancay Pintón, ¿no? Claro, sí Pintón Simpático Pero con muchos Complejos de inferioridad ¿No? Porque cuando estaba Aquí en Lima Ajá Cuando los hermanos Se trasladaban a Lima Él decía Que era de Trujillo ¿Ah, sí? Sí Negaba que era de Abancay Porque allá lo trataba Él no quería Que le llamen Edwin Sino Edu Edu Edwin Edwin después Es un error Edwin Si quieres ser De clase media alta Edwin es fatal Pues tienes que llamarte Edwin Que suena Entonces por eso Abacán ¿Sí o no? Chicos ¿Sí o no? Sí Acá los chicos dicen Sí, Edu Para ser como Setón Edu Setón Paja Edwin fatal ¿No? Sí Es la verdad Claro Es una teoría válida ¿No? Ahora Eso tiene que validar La policía Establecer Sus nexos Bueno, yo he hecho Investigación Exploración sociológica Es decir, he conversado Con mucha gente Cercana a él ¿No? De sus amigos ¿Cómo se autoexcluyeron? Claro Se formaron los amigos De Trujillo Los trujillanos De Abancay Porque no solo él Eran otros sectores Que irrumpían Ya en los predios De la clase media Bueno, yo conocí gente Que era de Ayacucho La época del terrorismo Que te decía Que no era de Ayacucho No, pero había una razón Ahí Exactamente Pero yo entiendo Porque ellos tenían El tema del estigma social De ser discriminados En los trabajos Etcétera ¿No? Pero eso era entendible ¿No? Esto es un disparate completo Es decir ¿Quién es de Ayacucho? En el caso de Ayacucho Cuando cae Guzmán Todos bailan guay ¿No? Y todos se van A los carnavales Todos se van A las fiestas Hay un resurgimiento Cultural Exactamente Una reafirmación Y un orgullo De su identidad En cambio Acá no Acá si no cae Este Diego Sánchez Sospina Claro Con 990 kilos De cocaína Y después se conoce De que tiene Que tuvo como socio A Edu Vergara No sabíamos Que era de Abancay Para muchos Parecía de Lima Claro ¿No? Él postula Por Abancay No, no, no Él postula por Lima Ah, ni siquiera Postula por Abancay No, no postula por Abancay Él postula Con el número 11 Por Lima Lo cual quiere decir Claro Por supuesto Y su campaña Fue millonaria Pero como nadie Lo conocía Él llega Él llega a ser congresista Más por la ola Exactamente Por la cantidad El arrastre Por el arrastre De la cantidad de curules Que metió el fujimorismo Millonaria campaña Millonaria, sí Ah, caramba Quienes han Hemos visto casi con Con lupa ya No, pues hay que ser El más sutil, ¿no? Hay que entrar a cosas Más de detalle Sus paneles En San Juan del Urigancho En el Agustino Eran La distancia Era tan corta Que los abanquinos Que lo conocían Claro Se sorprendían De la dimensión De su campaña Es multimillonaria Claro Y eso no se ha investigado No, ni se declara La OMP Además Tenemos que hacer Una pausa Y regresamos Porque quiero preguntarle No solamente Por este caso Sino porque Jaime Antezalas Siempre nos ha dicho Que hay ¿Cuántos eran? ¿60? ¿Cuántos me dijo Que eran congresistas Vinculados? 21 narco-congresistas 21 narco-congresistas Vamos a la pausa Y regresamos La gente está preguntando ¿Qué es? Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana Con 57 minutos Estamos conversando Con Jaime Antezalas Experto en temas De narcotráfico Que está dando Bastante información Sobre el narcotráfico En la política Hay preguntas Rosa María A ver Vamos con la pregunta ¿Qué relación hay entre Edu Vergara Y Joaquín Ramírez? Pregunta Había la La idea de que Había llegado Por Joaquín Ramírez ¿No? Pero nos dices en la pausa Que no Bueno En realidad Este Entre El contacto que tuvo Con Pierre Figari Y Ramírez Este No hay diferencias Claro ¿No? Dentro del entorno No hay diferencias Pero yo creo que Si se investiga Y Y no lo tenemos Como testigo Solamente a Edu Y lo investigamos Todo su mundo patrimonial Exactamente Toda su familia Toda su familia Vamos a tener Un nuevo Joaquín Ramírez Va a tener que ser Investigado por Lavado de activos ¿Él? La figura va a ser la misma Ya ¿No? Va a terminar siendo Investigado por Lavado de activos Pero no solamente Él Sino toda su familia Pero es lo mismo Que ocurrió con Joaquín Ah sí, claro O Silvia O Silvia Su tío Fidel Claro Todo está involucrado Pero lo que pasa es que Él es el que destaca Claro Por haber tenido Una posición política Pero también está su Su familia Hay mucha Todo el mundo familiar Está en sus empresas Esas investigaciones Están en nada ¿No? O sea Uno ve que no avanza Nada O sea Está investigado Es una persona de interés Por lo menos para la DEA Ya Y No sabemos más No caen nunca Entonces es como que Todo el mundo sospecha Pero no hay pruebas Entonces si no hay pruebas No puedes acusar Si no puedes acusar No puedes hacer Absolutamente nada Entonces yo estuve Hace un mes Más o menos En una reunión De gente de embajadas Estaban siete embajadas Claro ¿No? Justamente hablando sobre ese tema Claro Aunque no estaba como hoy ¿No? Como No había salido este parque No me digan nada No están moviendo nada ¿Nada? Nada Por lo menos a nivel de la DEA Nada Nada Es como que si fuera una persona Lo que ellos llaman Una persona de interés A la que siguen Para que los lleve a otro Entonces están esperando Que haga sus movimientos Para después Hacer los suyos Pero Mientras tanto Pueden pasar diez años Sí pues Porque ya tenemos ¿Cuántos? Ya van a cumplir dos años Claro De la denuncia O sea es evidente que La fortuna de Fidel Ramírez Del tío Viene de la Universidad De Alas Peruanas Y de que probablemente De la rendición de cuentas De Alas Peruanas Se haya perdido en el taxi También con los libros De contabilidad Del señor Ramírez ¿No? Pero No llega a explicar Todo ¿No es cierto? Entonces El patrimonio Del señor Joaquín Ramírez Y no es un problema Como él dijo Que a la gentita de Lima No le gusta que él sea rico Es un problema De que Digamos No hay forma De que estos departamentos En Miami La compra de Que no se llegan a concretar De aviones O sea Fíjense En Estados Unidos Si tú eres Latinoamericano ¿Ya? Y tú El origen de tu fortuna No está claramente establecido Y te vas a ir a comprar un avión Es como que Si todas las banderas rojas Se levantaran ¿Te das cuenta? Pero no se levantan Pues porque Últimamente En los Estados Unidos Se ha relativizado La lucha contra El origen De la De la fuente Madre ¿No? Del dinero Claro Ya no les interesa Lo que les interesa Es que entren la plata ¿Tú crees? Sí, sí Tengo ese convencimiento Ya Yo antes creía Que los Estados Unidos Realmente tenía Un sistema Que se activaba No, no, no Mientras entre plata No importa el origen ¿No? Eso es para mí Lo que está pasando En Estados Unidos Y es porque Y es porque el caso No solo es el caso De él Sino también El de César Acuña Claro Quien logró construir Una filial El año 92 De César Vallejo Ajá ¿No? ¿Y dónde está la filial? Todo el mundo Lo busca la filial Pero tiene una filial En Florida ¿En Florida? En Florida Desde el 92 Pero digamos La constituyó Pero nunca la implementó No, sí la implementó Porque estaba Con propaganda De posgrado Y todo Que se podía estudiar ahí Ellos mismos anunciaron Con bombos y platillos Esta filial Bueno, pero seguramente Nunca la llegaron a sacar Sí, estaba funcionando Llegó a funcionar Con alumnos y todo Eso es lo que Lo que indicaba Lo que ellos anunciaron Bueno, desde que había ido mal ¿No? No les ha ido mal Lo que pasa es que Han hecho alianzas Con otros ¿Ya? Para mí Esa es una hipótesis de trabajo Entonces cerraron su filial Porque ya no la necesitaban Yo creo que continúan Pero ya no bajo una filial Pero no nadie pudiera matricularse En una filial De César Vallejo En Florida Es un tema a investigar A investigar Pero no se No se No se investiga Pues por los Estados Unidos Claro Porque Ahora España también es ahora Permeable A dineros Que entran Bueno Andorra Ni que se diga Ni que se diga ¿No? Si Odebrecht Pueden comprarse un banco entero ¿Por qué no? Cualquier otro ¿No? Bueno Entonces Volviendo al tema Yo creo que Hay 21 congresistas Narcocongresistas Narcocongresistas Yo decía No Son financiados Por el narcotráfico No Me decías tú Claro Son jefes de firma A ver Mira De los 21 ¿Cuántos son patrones de firma? Eso Patrones de firma ¿Cuántos son? Que vienen gente Vienen del propio mundo De la droga Exacto Estamos hablando En fuerza popular Estamos hablando de 14 Primero Pero estamos hablando 10 que son patrones de firma Si vamos a Huancabelica Y se investiga Al narcotráfico Vamos a encontrar un patrón Pero lo que pasa es que Para efectos de Lima No nos interesa Pues Huancabelica ¿No? No nos interesa Si vamos al Cusco Vamos a encontrar un patrón O El representante del patrón El hijo del patrón Claro Pero es el patrón Claro Es el patroncito Claro ¿No? Entonces vamos a buscar Vamos a encontrar Y a estos dos casos Nos dan luces De que eso es así Nos prefiguran que es así ¿No? No estamos frente a personas Que están ganando Si un sencillo No, no Estamos frente a A un clan Emergente De crecimiento vertiginoso Claro ¿No? Que ha roto todo Ha pasado a ser parte De los nuevos De los ricos De Claro Es como el caso En el APRA ¿Se acuerda de ¿Cómo se llama? El muchacho este Joven con carros tan bonitos Que le explota el carro En el Acá nomás regresando Del aeropuerto Gerson Nada El caso Gerson La mamá Había sido candidata Del APRA Por Lima El papá también Y el papá Había sido viejo dirigente Así que ya estaba fallecido Pero la mamá Acababa de ser Candidata en la lista Por Lima El hijo está preso Actualmente ¿No? Pero Armó una El Tony Montana El Tony Montana Armó una batalla ¿No es cierto? En las calles De sicarios Que se mataban Los unos a los otros Este En medio de una guerra De territorial Por exportación de coca Y estaba vinculado Y estaba vinculado a la APRA Era una familia Que a qué se dedicaba A la limpieza De edificios públicos Sobre todo Todo el círculo Es el negocio Perfecto Es como la papelera La fábrica de pinturas Son negocios Pintados Porque permiten La adquisición De insumos químicos Que están regulados Entonces tú dices No, no, no Estoy haciendo pinturita ¿No más, señor? Bueno Lo de regulados Es también papel Parte del problema No, claro Papel entintado Claro No hay control De insumos químicos En el Perú ¿No? El paso del control De insumos químicos De la policía La Sunat Ha sido En el balance Oropesa Gerald Gracias Gerald Gerald No era Gerson Era Gerald Claro Y era La edad ¿No es cierto? Una persona tan joven No puede tener pues Este imperio ¿No? Que le ha dado su padre Bueno, sí puede ser ¿No? Pero Puede ser Pero no puede ser Mucha ostentación ¿No? Demasiada Sí, claro Últimamente a veces veo cosas así Que nos llaman siempre la atención Oye, esta casota Este señor tan joven ¿A qué se dedica? ¿No? Negocios agropecuarios Ah Sí, agropecuarios son Claro Nada más agropecuarios Que la coca Pero en fin Este Hay A veces la tentación ¿Sabes qué? Yo sé que es Una discusión Mucho más larga ¿No? De legalizarlo todo Ya Listo Yo he sostenido ya En algún momento De que Ya Si no vamos a luchar Contra el lavado de activos Si permitimos que todos estos puedan hacer Así es Por lo menos libremosnos del sicariato De la delincuencia Y lo hacemos legal Sí, yo dije Finalmente ya Ya Pero no quieren No quieren Bueno, pues ahí perderías un montón de plata Si el mercado es libre Baja el precio Claro Entonces no No quieren Ni quieren combatir Claro En el Perú no se combate prácticamente al narcotráfico Claro En teoría, ¿no? No, en la práctica No se combate Ahora ¿Este golpe? Este es un golpe Pero Si vemos cuánto producimos en cocaína Ah, no No es nada No es nada No llegamos ni al 7% De incautaciones ni al 7% Claro Y en insumos químicos ya debemos haber descendido al 1% de los insumos químicos Así es Entonces no hay combate a antidrogas No hay combate al narcotráfico Para el actual Para PPK no existía el narcotráfico Y para Martín Vizcarra tampoco existe el narcotráfico No está en su agenda No lo hemos escuchado ni siquiera mencionado Claro, es que ¿por qué? Porque lo dije ayer Fuerza Popular Para mí es el narcopartido de esta época Entonces Tú no puedes querer gobernar chocando con el narcotráfico Si es que internamente lo más íntimo Tú sabes que ahí está Lo más sólido del narcotráfico nacional Entonces no vas a chocar con el narcotráfico La precondición para la gobernabilidad es no mencionar el narcotráfico No tener un subtítulo en los mensajes presidenciales Ni de la política general de gobierno Del tema del narcotráfico Eso ha pasado a ser así desde PPK Bueno Te agradezco muchísimo Jaime por haber estado con nosotros 9 y 8 Muy esclarecedor Espero que a Jaime no lo persigan Como lo solían perseguir antes Por decir las cosas Y acá tienen una prueba plena ¿No es cierto? De que hay un congresista Del Estado peruano Que tiene como socio A un narcotraficante No hay duda de eso Que si fue hasta solo el 2016 Lo tendrá que probar No hemos dicho sobre lo de Mamani Pero yo conocí al que ha dado su testimonio Ante una procuraduría Ya Un testimonio reservado Pero lo que él en esencia contaba Es lo siguiente De que había una pista de aterrizaje En San Pedro de Putina Y que el señor Mamani Habría enviado vuelos Desde esa pista Hacia Bolivia Con cargamento de cocaína Eso es Yo lo conocí Pero su testimonio es reservado Por lo tanto Todo esto tenemos que ponerlo en condicional Ahora También salió Otro rondero De esa misma zona En una entrevista En una radio de Juliaca Que abiertamente dijo Ese congresista Está moviendo la droga De la zona de San Pedro de Putina Punco Que es el corazón del narcotráfico En la provincia de Sandia Así es Y no le puede pagar la pensión De alimentos a su hija ¿No? Qué horror Entonces Por eso no creo que las investigaciones Por la base de activos Tengan que ser a secas Hay que poner la La presumida fuente madre Todo En este caso Es Sería El narcotráfico Así es Y en el caso de Edu Y su familia Parece mucho más claro Mucho más directo Bueno si nos atrapan Con las manos en la coca Ya que vamos a decir Le han suspendido Su militancia Como si eso fuese Pues este ¿No? Algún problemita Tienen que desaforarlo El congreso Que es una cosa diferente Por lo menos Levantarle la inmunidad parlamentaria Para que lo pueda juzgar Mínimo Así es Por lo menos Lo mínimo Puede seguir siendo congresista Pero que no tenga inmunidad Bueno Muchísimas gracias Nuevamente por haber estado con nosotros Nosotros nos despedimos Hasta el lunes Si mañana tenemos Programación especial Por la cumbre Por la cumbre Desde la cumbre ¿No? Pero obviamente De este tema En la cumbre No se va a hablar De ninguna manera Van a hablar de corrupción Pero no de narcotráfico Qué gracioso ¿No? En fin Nos tenemos que ir Pero nos reencontramos el lunes Así es Permiso Buenos días Buenos días Bien Señoras y señores Hasta aquí llegó A pensar más Con Rosa María Palacio Sí el lunes Rosa María estará en vivo Pero mañana Jueves y el día viernes Tendremos dos programas Que ha grabado Especialmente Para esta Esta semana Así que mañana No son programas Repetidos Como dicen algunos Sino mañana Si tenemos un programa Muy bonito Para que usted conozca Una de las joyas Más hermosas Que tiene Nuestra ciudad de Lima Muy buenos días Que tengan un lindo miércoles Chao Permiso Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco De Medios de Comunicación Diseña Te amo